Durante siglos, los valdenses habían sido un faro de luz brillando en medio de las tinieblas. Preservaron la palabra de Dios fielmente, trabajando sin cesar para llevarla por toda Europa, pero pagaron un precio muy alto, enfrentando una ola tras otra de amarga persecución. Los ataques intensos que tuvieron que enfrentar estaban desgastando las iglesias valdenses. Muchos comenzaron a conformarse notoriamente al papado, a la vez que trataban de ser fieles a la fe en la palabra de Dios. Esta forma de proceder empezó a correr silenciosamente la pureza de su fe. En este tiempo de crisis, los valdenses recibieron noticias de la Reforma, que empezaba a echar raíces en Europa. Se enteraron de la obra que se hacía en Alemania, Suiza y Francia. Para comprender plenamente la naturaleza de este nuevo movimiento y determinar las similitudes que compartían, los valdenses deciden enviar varias delegaciones de embajadores a las iglesias de Europa. Al volver, trajeron algunos escritos de los líderes reformadores, al igual que informes de las similitudes que compartían. Esto animó mucho a los creyentes valdenses. Hasta ese momento, habían sido una voz solitaria llamando a la gente de regreso a la ley de la Palabra de Dios. Los informes de creyentes afines fue una fuente de consuelo para ellos. Los líderes de las iglesias valdenses decidieron convocar un sínodo con representantes de las iglesias protestantes, para reunirse y hablar de sus creencias y determinar la relación que iban a tener con los protestantes en el futuro. El 12 de octubre de 1532, justo aquí en el valle de Angroña, se convocó el sínodo de Chanforán y duró seis días consecutivos. Una de las decisiones más importantes que se tomaron fue un acuerdo para traducir e imprimir toda la Biblia al francés. Las iglesias valdenses recaudaron los fondos para esta iniciativa. Calvino y su primo Olivetan emprendieron este trabajo y lo finalizaron en 1535. La Biblia fue impresa en Neuchâtel, Suiza, y luego distribuida entre los protestantes de habla francesa por Europa. Algunas de las cosas que tenían en común las dos iglesias eran, obviamente, el rechazo de las instituciones papales, como la misa, la confesión, la celebración de las fiestas, la adoración de los santos, la cuaresma, la observancia del ayuno de la cuaresma y las oraciones a los muertos. Otras doctrinas que también rechazaron fueron el purgatorio, las penitencias y el celibato. Sin embargo, no todo era bueno. En su alegría de encontrar compañerismo, los valdenses abrazaron algunos errores. Aunque la reforma del siglo XVI iba bien encaminada, no trajo la restauración completa de la verdad bíblica. En ciertas áreas de la fe y la doctrina, los valdenses aceptaron doctrinas que les hacían rebajar sus principios a cambio de hermanarse con la fe reformada. Hay dos cosas que destacan del sínodo de Chanforán. En primer lugar, es importante llevarse bien con otros cristianos y el estímulo que proporciona vivir este compañerismo. Sin embargo, esto también puede ser una espada de dos filos y, a veces, podemos ser tentados a rebajar nuestros principios al juntarnos con otros creyentes. Prestemos atención durante nuestro viaje al cielo. No permitamos que nuestra experiencia cristiana se tuerza. Mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús.